Esa nena en el baile tú la ves sola Pero no te descuides que se descontrola Dale, mueve, si quiere Goza, siempre, no te frene Baja, quiebre, si tú puedes Goza, siempre, no te frene Dale, mueve, si quiere Goza, siempre, no te frene Baja, quiebre, si tú puedes Goza, siempre, no te frene En la disco siempre la veo llevando todo el flow Todos la siguen a ella porque esa vez la mejor Su cintura sube y baja, se roba todo el show Todos quieren ser como ella y bailar a lo dembow Su cinturita se mueve y baja cuando entra en instasis Esta noche ya se presta pa' toda la tarima partir Y baja con su cuerpo y puede más Todos en la disco empiezan a delirar Y baila toda la noche así Esta linda la noche para perrear así Dale, mueve, si quiere Goza, siempre, no te frene Baja, quiebre, si tú puedes Goza, siempre, no te frene Dale, mueve, si quiere Goza, siempre, no te frene Baja, quiebre, si tú puedes Goza, siempre, no te frene Mira quien llego, soy yo, Spears Flow Que lo escuche todo el mundo, aquí te traigo el dembow Entrando al party yo la veo en la cima Con todo su movimiento siempre rompiendo tarima Subiendo y bajando suave lentamente Provocando el delirio de toda la gente Todo el mundo se queda mirando inconsciente Diciendo que bonito baila de repente Metiéndole eso, son bien suave como calde Sin importarle lo que digan o que hablen Ella es la más bonita de todo ese pare Pues hoy se destapó y se formó el desmadre Ay, 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 vente un poquito pa' acá Ay, 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 ven que te enseño a bailar Ay, 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 ven y bailaste dembow Aprovechame hoy que aquí está PS Flow Ay, 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 vente un poquito pa' acá Ay, 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 ven que te enseño a bailar Ay, 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 ven y bailaste dembow Aprovechame hoy que aquí está PS Flow Dale, mueve si quieres, goza siempre, no te frene Baja, quiebre si tú puedes, goza siempre, no te frene Dale, mueve si quieres, goza siempre, no te frene Baja, quiebre si tú puedes, goza siempre, no te frene Lucas, Blue Island, Black Records, FMusic Ya tú sabes, esto recién comienza, ¿viste? PS Flow, game, check, check, ok